¡Muerte al imperialismo norteamericano! Ya las tierras están listas para empezar a sembrar Ya quemó y surfó el enemigo con morteros y bombas mapas Ya las tierras están listas para empezar a sembrar Ya quemó y surfó el enemigo con morteros y bombas mapas En todo el departamento solo se encuentran cenizas De las casas y los bienes de familias campesinas En todo el departamento solo se encuentran cenizas De las casas y los bienes de familias campesinas Han quemado, magueyales, también los cañaverales Y los verdes capitales y las grandes arboledas Han quedado consumidas por el huevo imperialista Reducidas a pequeñas cantidades de ceniza Que el viento se está llevando para los Estados Unidos Y cubrirle bien los ojos al presidente asesino Esta canción que les canto Desde las casas quemadas Por el fuego imperialista de la junta y su fuerza armada Esta canción que les canto Desde las casas quemadas Por el fuego imperialista de la junta y su fuerza armada Esta canción que les canto Desde las casas quemadas Por el fuego imperialista de la junta y su fuerza armada Han quemado, magueyales, también los cañaverales Y los verdes capitales y las grandes arboledas Han quedado consumidas por el huevo imperialista Reducidas a pequeñas cantidades de ceniza Que el viento se está llevando para los Estados Unidos Y cubrirle bien los ojos al presidente asesino 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 Gracias.